20, 45, 57, 72, 73, 64, 61, 65, 65, 66, 57, 68, 79, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 89, 80, 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 80 ¡Siete! 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 ¡Y 61! ¡No! ¡No le quiero un 8! ¡No! ¡8! ¡7! ¡61! ¡Repita los números! ¡8! ¡7! ¡61! ¡8! ¡7! ¡61! ¡8! ¡7! ¡64! ¡64! ¡Sí! ¡52! ¡Oh! ¡Este grupo me encanta! Salude a la camarita ¡Salude a la camarita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola camarita! ¡Hola camarita! ¡Eso! Recuerden que en la primera línea ¡Hola! 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 ¡Hola camarita! ¡Hola! ¡Hola camarita! ¡Salude a la camarita! ¡Hola! 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 Salude a la camarita. Hola.